Ya se han puesto de acuerdo de una vez, donde reposaremos hoy y el mañana Mira que bien, aunque sea después de muerto, voy a tener mi parcela por ciclana Uh, pero el problema es que si muere el sábado que follón Manda cojones, tener que soportar el traje de maera El que saca la banaca y los domingos en la carretera El de Orleán, goza su bon, baño y trompón Márcate un ritmo, para papá, para papá, para papá En Mississipi ¡No!